La vaca es la vaca más anciana del santuario, tiene 20 años y lleva prácticamente un año en el santuario, es muy mayor, 20 años, son muchos años para una vaca, la esperanza de vida de una vaca son 20 años y más cuando como ella ha vivido toda su vida, los 20 años explotada, pues trayendo terneros a este mundo y en muy malas condiciones, porque vienen muy malas condiciones, entonces lo que vamos a hacer ahora, bueno que hoy se le está pasando pipa, se le hacen unas ulceritas, al ser tan mayor se le hacen unas ulceritas aquí, porque tiene un bulto que queremos mirar a ver si es un absceso y tiene la piel un poco mal y le voy a rapar para poderle curar bien ahí y darle a ella le vamos a dar un bañito con un jabón especial, porque como tiene la piel un poco mal, pues eso también le va a ayudar y ella, pues que se le pase pipa, a mí cariño, ahora porque tiene la cabeza ahí, pero si le dierais la carita, es preciosa, tiene la carita llena de canas, pero tiene canitas hasta los ojos, y ahí sí que se lo veis, pero es muy mayor, qué punto hay que llevar, que se lo veis, que se le hace pipa.